El máximo dirigente del Partido Liberal Colombiano en el departamento de Arauca dio a conocer que en los diferentes municipios existen precandidatos a la Cámara Representante por esta colectividad. Se buscará llegar a un consenso. Ayer pudimos esbozar y ver cómo hay candidatos ya en Saravena, como precandidato que está inscrito en el temario, en el argumento legal que hacen los directorios. Es que los directorios tienen que reunirse, hacer actas. Ayer mirábamos a Ariel Pedraza de Saravena, ayer mirábamos al doctor Camacho, exalcalde de Etame del Partido Liberal como precandidato, a Inerio Etriana de Cravo Norte como precandidato, a la doctora Gelbes de Fortul como precandidata. Entonces, quiere decir que se está haciendo la labor, se está haciendo el trabajo, se ha hecho de una manera concienzuda, reuniendo, escuchando la comunidad, haciendo los planteamientos para que de una manera legal se pueda discernir, discernir ante la dirección nacional del Partido Liberal quiénes son los que van a ocupar la terna o los tres que tienen que estar dentro de la colectividad para que se logre el objetivo de lograr mantener la credencial del Partido Liberal. Los directivos del Partido Liberal en el departamento de Arauca no se han reunido con los alcaldes de esta colectividad que fueron electos en las pasadas elecciones. Nosotros no nos hemos reunido con ellos, aunque no es obvio que puedan participar, porque a pesar de que son alcaldes, también son liberales, pero de todas maneras ellos mantendrán sus distancias legales y con su responsabilidad. Hay que reconocer que el Partido Liberal tiene una cantidad de concejales, casi un promedio de 20, tenemos tres alcaldes, hay cuatro diputados, pero siempre hay disenso dentro de la colectividad. Y a mí no me disgusta el disenso en esta oportunidad, porque para la Cámara de Representantes, si hay tres equipos trabajando dentro de la colectividad liberal, buscando la manera de ganarle el uno al otro, eso nos da un potencial de llegar a obtener una muy buena votación, que es lo que va a salir, a sacar adelante y mantener la credencial del Partido Liberal al Congreso de la República. Según el diputado de Arauca y del Partido Liberal colombiano Hernando Pozo Parales, ellos están cumpliendo con los estatutos del partido. Nosotros estamos haciendo lo que está estatuido dentro de los reglamentos, se está haciendo de una manera juiciosa, municipio por municipio, directorio por directorio, acogido por el directorio departamental. Allá otros que vengan y digan que este es mi candidato o esta es mi candidata sin haber cumplido los llenos de requisitos legales que establecen los reglamentos internos, así sea el senador de aquí, de Cafarnaú. Hay unos reglamentos a los cuales hay que someterse y eso es lo que está haciendo el Partido Liberal en el caso de lo que yo ayudo a orientar, como son las directivas liberales, departamentales y municipales. Los senadores de la República deben de cumplir con los estatutos del Partido Liberal colombiano y no sobrepasar por ellos. Claro, eso tiene que existir un consenso, pero legal, dentro de los estatutos. Nadie puede decir que porque yo soy el fulano de tal o porque yo soy senador tal. No, hay que cumplir unos requisitos. Hay que hacer a través de las directivas las reuniones, las actas. Hay que esperar la plataforma virtual del partido que se pueda usted inscribir como precandidato. Hay que hacer todo lo que está acorde a la ley, porque si no es sujeto de una demanda dentro de la misma colectividad y la colectividad tiene su control ético al cual se puede jurídicamente torpedear cualquier situación si no está en el ámbito legal y si no se respetan los estatutos. O sea, que eso es totalmente falso lo que dice el senador. No estoy diciendo que sea totalmente falso porque él dirá, yo soy el más votado con 700 votos. Acuerda que de 300 votos alcanzarán para sacar un concejal y eso ni siquiera aquí en el municipio de Arauca. Entonces, yo respeto la posición del senador, no la comparto porque me parece que está por fuera de los términos de ley y de la jurisdicción ordinaria que rigen los estatutos del Partido Liberal. Por el momento, seguirán reuniéndose para llegar a un acuerdo para escoger la lista a la Cámara Representante para las próximas elecciones.